No sé por qué no me quedrás Será porque soy el bobo que no te deja en paz Pero yo sé lo que soy incapaz Te trataría como reina y te doy de más De un número lo llamo pero nunca contestas Porque piensa que soy perro que no te va a cuidar Cada día yo tomando porque solo pienso en ti Lo único que quiero si podrás pensar en mí Mi homie Chris coming through with the 212s Come and get it from above or maybe below Cause I know how to change up the flow Intend it, whatever's going up, what's the skin dick My hype just spreads like a virus Flapping your gums, go ahead and do something Yeah, you looking fine, but I gotta draw the line You gon' learn where I come from, it's KC, baby She wanna kick it, but I don't think she's with it Forget it, that bunch of tracks back Don't get the mixing I feel fine No sé por qué no me quedrás Será porque soy el bobo que no te deja en paz Pero yo sé lo que soy incapaz Te trataría como reina y te doy de más De un número lo llamo pero nunca contestas She wanna kick it, but I don't think she's with it Forget it, that bunch of tracks back Don't get the mixing Cada día yo tomando porque solo pienso en ti Lo único que quiero si podrás pensar en mí Straight out of KC Got some things on my mind lately Dipped in all black, looking shady Smoke stack fat, I'm a pack rat Pressing the attack with the Louisville bat Slugger, verbal gunner, what's the issue Blowing through your paper skin like a tissue I'm on the warpath with this math Them claws come out, it's a bloodbath Kiss a dismissiver and I ain't never look back No sé por qué no me quedrás Será porque soy el bobo que no te deja en paz Pero yo sé lo que soy incapaz Te trataría como reina y te doy de más De un número lo llamo pero nunca contestas She wanna kick it, but I don't think she's with it Forget it up and just jacks back and get the mixer Cada día yo tomando porque solo pienso en ti Lo único que quiero si podrás pensar en mí Roger, zero G and I feel fine I feel fine How does it do to other people? They like Gracias por ver el video.